Seguidores de la comunicadora Caroline Aquino percibieron que la comunicadora se puso nerviosa al referirse a la nominación de DJ Adoni en los premios Hits. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Soy fiel a mi público de República Dominicana, mi segunda patria. Me tengo que ir con DJ Adoni. Sí, yo también me voy con Adoni. Adoni yo creo que ha hecho un trabajo... Díganle a la verdad, le pasó el rolo a todito. No, no, no. Le pasó el rolo a todito. Adoni yo creo que está haciendo un trabajo diferente. Es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Es que la jerga de él también. ¡Atención vecina! Exactamente. Sí, yo creo que marcó algo ya en las personas con sus frases. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡Adoni! Bueno, señores, primera categoría en la que están todos los atreveros. Incluso, incluso, Bad Bunny fue a un concierto de DJ Adoni. Pero vamos a preguntarle a nuestra presentadora aquí en el concierto que ya nunca ha dicho cuál es el que es. Evidentemente el nuestro, DJ Adoni. ¡Wow! No, pero es merecidísimo. Tengo que decir algo. Más que merecido. Ok, Adoni se lo merece todos los...